Bueno, estamos acá con una persona que ha trabajado bastantes años en lo que es este medio Bolivia TV, don René Aousa. Por favor, cuéntenos cuál es la labor que se desempeña acá en Bolivia TV. Bueno, actualmente soy el encargado de armar la programación. Bueno, todo lo que es la publicidad, los cortes publicitarios, los avances internacionales y los horarios de los programas. Entonces todo tiene que estar bien concatenado y cuadrado en cuanto a los horarios de entrada y salida. Bueno, eso es lo que actualmente estoy haciendo. ¿Cuántos años está trabajando en el octubre? Bueno, en el canal estoy 38 años y 6 meses, exacto. ¿Qué experiencia tiene de trabajar en tantos años en este mes? Ah, bastante, porque en realidad he recorrido casi todas las secciones y departamentos de la empresa. Con tantos años he empezado a trabajar como dibujante. Pues estaba de camarógrafo, un estudio, asuntista también por el tiempo. Y he ido pasando por todas las áreas, administrativa, he estado como el primero asistente de tráfico, lo que es trámites en aduana, lo que era. Porque cada día se hacía despachar baneros para recoger material que se iba a diario, o sea, todo era a diario. Y posteriormente pasé a activos fijos como asistente, después como jefe de activos fijos. También he pasado como jefe de recursos humanos, he estado igual en contabilidad como cajero. Hemos hecho doble función un buen tiempo, porque nosotros no llegábamos ni en 100 amperes. Después de la relocalización que hubo, que éramos 200, nos rebajaron a menos de 100. Teníamos que hacer doble función, en algunos horarios en la administración, otros en el estudio, ¿no? Entonces, de ese modo es que he conocido casi todo el movimiento de la empresa. ¿Qué recuerdos de todos este medio te va creciendo? Ah, o sea, realmente muy buenos, lindos recuerdos. No faltan los malos momentos, ¿no? Más que todo, como algunos ejecutivos, que son hombres de paso, ¿no? O sea, no son hombres que hacen realmente historia en una empresa, porque como entran políticamente, también rápido se van, ¿no? Es eso. ¿Y cuánto tiempo más piensa don General Sareca? No creo que esté ya más, mucho tiempo. Yo también ya estoy pensando en hacer mi jubilación, a pesar de que uno se jubila con poco, ¿no? Porque el Estado, todos los gobiernos nos engañan, tenemos que trabajar juntos, en cuanto a nuestros aportes. No creo que esté mucho tiempo más, pero por lo menos me voy a tener lindos de acuerdo de la empresa. Me he acogido, me he visto crecer, me he aprendido mucho, entonces, diría que me vaya de esta empresa, me voy a ir muy agradecido. No en caso de sentido que la empresa, tal vez con algunos ejecutivos, lo digo muy claro. Bueno, don General, muchas gracias entonces por concedernos estos minutos. No, pues muchas gracias por recordarse de mí, hay también varios compañeros que están ahí, en el canal. Ellos tienen la satisfacción de conocer a los fundadores de la empresa, algunos ejecutivos, otros trabajadores de base. Y de lo cual, también ellos lo han manifestado, que el canal es una escuela, es una universidad. Para una gran cantidad, una gran mayoría de gente que ahora está en todos los medios, ¿no? Siempre han aprendido algo aquí en el canal, entonces, es una escuela. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias.